Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. ¡Feliz Día de la Mujer! A todas las mujeres del mundo, a todas, absolutamente a todas. Y a aquellas mujeres que nacieron en un cuerpo que no eran suyos y que han sido valientes de decir, aquí estoy yo, soy mujer y tiro para adelante. A todas las mujeres que trabajan, a las mujeres que están en su casa, a las mujeres, todas, absolutamente a todas las mujeres. Somos lo mejor. Sin desprestigiar a ningún hombre, por supuesto. Pero somos lo mejor. Y bueno, pues vamos a hacernos un maquillaje preciosísimo porque es nuestro día y porque nos lo merecemos. Y punto. Y no hay que dar más explicaciones. Bueno, como una buena queparda, tigresa, leona, etcétera, 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 voy a coger esta paletita. Mira, con mancha, ahí, como verdaderas luchadoras. Somos el pilar de la manada. Mira qué colores más bonitos. Y hoy, bueno, hoy no, todos los días. Pero bueno, hoy se da como un poco más de voz. Pero todos los días somos únicas. Mira, esta paleta tiene este color que es de la base, ¿vale? Que es en crema, pero yo me he puesto el de Mercadona que me pongo siempre para que me dure más el maquillaje. Para sellar esa base voy a coger este color. Me lo voy a poner en todo el párpado, bien distribuido, que no quede esa sombra con parche. Que quede perfecto. Ahora voy a coger este tono de aquí, con una brochita de difuminar. Y me lo voy a poner por aquí arribita. Me parece, se llama Calm, me imagino que es de calma. Me parece precioso. Fijad que poca cosa me he puesto y que cambio le ha dado a mi ojo. Así que vamos a difuminar bien. A dar en, o sea, en forma de abanico. Y si os gusta, darlo en circulito porque a mí me gusta también. Pero es importante dar de lado a lado para que no haya ninguna parte donde no haya sombra de forma homogénea. Ahora voy a coger esta sombra. Se llama Glamour. Y eso a nosotros nos sobra. Así que vamos con el Glamour. Aquí por debajito justo de la que me he puesto. Con el ojo abierto. Para que quede justo por encimita de mi pliegue. O sea, de mi cuenca, perdón. Difuminando bien. Integrando bien. Este tono con el anterior. Siempre tenemos tiempo de rectificar y de mejorar. Pero este va aquí arriba. Y por esta zona de aquí. Que nos vamos a dar profundidad aquí. Sí. Pero ahora mismo vamos a utilizar este tono por aquí. Este mismo tono. Lo voy a coger aquí abajo. ¿Vale? Por toda la línea de pestañas. De lado a lado. Ahora voy a coger este tono majestuoso. Todo eso somos nosotras. Todo eso somos nosotras. Me lo voy a poner en la zona externa del párpado móvil. Así a toquecitos y difuminando. Le voy a dar profundidad con este color. Que además es precioso. También lo voy a unir con las pestañas de abajo. Pero no lo voy a llevar como antes. Que era casi entero. Sino hasta aquí. Voy a dar un poquito más de profundidad. El color es precioso. Muy bonito. Espectacular. Voy a coger un poquito de la sombra glamour. Y me la voy a volver a aplicar aquí arribita. Queda elegantísimo. Queda precioso. Muy bonito. Queda espectacular. Como realmente no sé qué color ponerme en esta zona de aquí. Este plata es muy bonito. Vamos a ver el color aquí en la mano. Bueno, se ve bastante bonito. Voy a mirar este de aquí. También es bonito. Y voy a mirar este de aquí. De esto no me voy a poner ninguno. Bueno, ese es muy dorado. Ese no me... No. Y voy a mirar este de aquí. Buah. Pero creo que me opto por estos dos de aquí. Y los colores son espectaculares. Quedan muy, muy bonitos. Y creo que lo más natural serían estos tonos. Bueno, voy a coger este. Mágico. Qué color más bonito. Es precioso, ¿eh? Es espectacular. No me voy a poner ningún otro color por fuera. Voy a volver a coger el color majestuoso. Voy a ponerlo aquí afuerita. Aquí en la zona externa. Voy a integrar este color con este porque creo que no debo de meterle otro tono. Voy a integrarlo los dos. Y así queda espectacular. Queda muy bonito. La paleta es preciosa. Y yo más. Con el tono mágico. Voy a poner aquí en el lagrimal. Que tenga luz. Mis ojos. Que brillen con luz propia. Y aquí en el arco de la ceja le voy a poner un puntito. Así. Es como si cuando tú pones un puntito de luz aquí. Es como si te realzara la mirada. Como si te la elevara. O esa es la percepción que yo tengo. Porque me parece precioso. Me voy a delinear con crema. Negro. Intentando que sea lo más pegadito a las pestañas. Porque no quiero un delineado grueso. Quiero que sea finito. Al ras de las pestañas de abajo. También me voy a poner delineado negro. Y voy a unirlo con la parte de arriba. Difuminando bien la crema. Qué diferencia entre un ojo y otro, ¿verdad? Con un simple delineado. Qué cosa. Me voy a corregir algunas manchitas y algunas cosillas por ahí. Mira. Voy a coger este de aquí. Y me la voy a poner aquí en la manchita difuminando. Tengo manchita aquí. Ahí queda. Ahí voy a esconderla. Aquí tengo otra. Por lo mismo. A esconder. Unos granitos ahí. Esto es la pubertad. Tengo algunos granitos. Y me lo voy a esconder. Con el tono verdoso. Tengo aquí algún arroje. Que me voy a camuflar. Y me lo voy a poner para corregir mi ojera. Esto tiene mucho. Y voy a hacer una cosa. Me lo he puesto aquí en la mano. Voy a coger un pincelito de difuminar normal y corriente. Y voy a coger de mi mano. De aquí. Voy a precorregir mi ojera. Y ahora me pongo la base de maquillaje. La dejo actuar. Antes de poner el corrector. Voy a coger el serum de L'Oreal. Que todavía no he encontrado uno que me guste más que este. Hay muchos que me gustan. Pero no como este. Este es que es. Una verdadera maravilla. Y me lo voy a poner con brocha. Distribuyéndolo bien. Una cosa que yo me gustaría. Desmitificar. Es que. Las mujeres. Como mujeres que somos. En especial las que hemos tenido hijos. No quiere decir que esa sea la única causa. Pues que tengamos problemas de pérdidas de orinas y demás. A mí me gustaría ir desmitificar. Porque no nos tenemos por qué conformar con ponernos una compresa. Como decía Concha Velasco. O como nos quieren hacer creer los anuncios. De que no pasa nada. Esta compresa es maravillosa. Y no huele la orina. Y bueno. Espectacular. No. Hay formas de evitar eso. A mí me gustaría que comentaros. El tema de las bolas chinas. No hay nada sexual. O sea. No hay ningún aparato sexual. No tiene nada que ver con sexo. Y tiene mucho que ver con el fortalecimiento del suelo pélvico. Yo os voy a enseñar ahora unas. Para que vosotros podáis ver. Y perderle el miedo. Y el respeto al que dirán. O al que pasará. O al que. Ya os digo que. Por favor. Pensad. Que no tienen nada que ver con sexualidad. Al contrario. Nada. Absolutamente nada. Que puede mejorar tu sexualidad. Sí. Pero no tiene nada que ver con ello. ¿Dónde las tengo? Espérate. Una cosa que yo os recomiendo siempre. Que si tenéis problemas de pérdida de orina. Y otra serie de problemas que se pueden tener. En la zona del suelo pélvico. Hay fisioterapeutas expertos en suelo pélvico. Podéis consultar con ellos. Os dirán lo mejor para vosotros. Para cada uno de vosotros. Es lo ideal. Que consultéis con el médico. O con cualquier fisioterapeuta. Especializado en suelo pélvico. Mira. Yo. Tengo esto. Esto se vende en Amazon. ¿Vale? Porque si os da vergüenza. Os da apuro. Os da lo que sea. Se vende online. No es necesario que vayáis a ninguna tienda. Esto. Vienen. Tres. Porque dependiendo de la situación. De cada uno. Pues. Se puede necesitar. Una cosa u otra. Esto viene con un acuerdecito. Que es lo ideal. Para que una no se ponga nerviosa. Pensando que se la perdió por ahí dentro. Y esto dentro tiene. Escuchad. ¿Vale? Esa bolita que tiene dentro. Es lo que hace. Que cuando tú. Que tú te lo pones. Esto te lo pone. Y no te puedes quedar tumbado. Tienes que andar. Tienes que moverte. Porque esto lo que hace. Es que el músculo. Se contraiga de forma involuntaria. Y esto es lo que va haciendo. Que se vaya fortaleciendo. Los músculos. Tienes que moverte. Entonces. Importante. Andar. Y a trabajar. Lo que vosotros consideréis. Recoger en casa. Pero siempre en movimiento. ¿Vale? Normalmente. Se empieza con una. Un poquito. Así. Grandecita. Para que no se salga. Simplemente. Y poquito a poco. Pues se van utilizando. Otros tipos. Hay. Hay. Bolas chinas. Que son las. Típicas bolas chinas. De toda la vida de Dios. Y hay conos. Los conos. Yo. No puedo hablaros de ellos. Porque no los he probado. Y no sé cómo van. Pero. Después de un posparto. Por supuesto. Esto respetando los tiempos. Establecidos. Para una. Recuperarse. Cuando. No todas las pérdidas de orina. Son por el mismo motivo. ¿Vale? No. Todas las incontinencias. Son iguales. Por eso es importante. Informarse bien. Con especialistas. Pero. Que no se nos siga metiendo en la cabeza. Que no pasa nada. Que tenemos unas compresas maravillosas. Que no huelen nada. Nada. A la orina. Y que no se notan nada. No. Tenemos cosas. Para poder mejorar. Esa situación. ¿Vale? Dentro de una normalidad. Y sin avergonzarnos. Porque no tenemos por qué avergonzarnos. Hay formas de mejorar. Nuestra vida interior. O sea. Nuestro cuerpo. El cuerpo de una mujer. Así que ya sabéis. Yo dejaré el enlace de Amazon. Con estas de aquí. Que son de silicona. Súper suaves. Y que no hay ningún problema. Eso sí. Os vuelvo a repetir. Cualquier problema que tengáis. Consultar con el médico. O con un especialista. Hay fisioterapeutas. Buenísimos. Especializados en este. En estos temas. Así que. Nada. Seguimos con el maquillaje. Voy a coger el corrector de NYX. Yo tenía los dedos. Negro. Negro. Que no sé si ha sido. Al coger la brocha. O qué es lo que ha sido. Que me había llenado. Todos los dedos. Todo el dedo. Pero el dedo gordo. Y este. Los dos. Vamos a ir. Ya está asentada. El corrector. Asentado. Y vamos a difuminar. He cogido la misma brochita de antes. Y a toquecito. Y a difuminar. Ya está aquí el panda. Pues nada. Vamos a. A difuminar. Y vamos a integrar la base. Con el corrector. Con el corrector. Así poquito a poco. Con un amor. Con cariño. Y vamos a difuminar bien. Para que integren los dos colores. Para que no parezca un panda. Voy a coger el contorno. Y el colorete de chiglán. El contorno este. Es que a mí me parece espectacular. Me parece divino. Ahí lo dejo. Un poquito. Un poquito. Ahora que quiero más. Ahora me pongo más. Porque este colorete. Pimienta mucho. Muchísimo. Además. Así. Distribuyo bien. Y ahora el colorete. Así. Me lo voy a llevar hacia arriba. Creo que. De prudente que he sido. O que he querido ser. He puesto demasiado poco. Ahora creo que sí. Deja que se asiente un poquito. Para ahora. Distribuir bien. Mira. Yo me veo excesivamente. Clara. La zona de la ojera. Por este lado de aquí. ¿Veis? Creo que. Muy muy blanco. Voy a coger la brocha. Con la que me puse la base. Y voy a darle. Un poquito. Por aquí. Y voy a bajarle. El color. Ahora sí. Es que me lo veía demasiado blanco. Por aquí. Ahora mejor. ¿Verdad? Estaba demasiado. Ahí. Un parche ton blanco. Mira. Tengo este iluminador de V7. Afterglow. Y es. Muy bonito. Es precioso. Súper suave. ¿Dónde me lo pongo? Y mira. Y mira. Mira. Qué iluminador. Más bonito. Mira. Voy a coger esta brocha. Qué peludita. Creo que. Este iluminador. Vamos a ver. Es. 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 Espectacular. No sé si lo podéis vosotros apreciar. Como lo aprecio yo desde aquí. ¿Lo veis? Espero que sí. Porque la verdad es que es muy bonito. Es precioso. Queda muy bonito. Queda espectacular. Qué bonito es. ¿Lo veis vosotros bien aquí? Bueno. Me ha parecido preciosísimo. De V7. Súper barato. Y bueno. Divino. Divino. Es que es precioso. Bueno. A ver. ¿Qué me pongo en los labios? Mira. Tengo Dabon. Estas dos. Este. Y este. Sin estrenar. Uy. Qué rojo más precioso. Qué bonito es. Pero. Yo creo que el tono de hoy. Debería de ser este. ¿No? Me voy entonces a delinear los labios. Labios delineados. Y vamos a ver este tono. ¿Qué tal? Qué bien huele. Qué bonito, ¿no? El color es precioso. Muy bonito. Me sigo viendo la ojera. Muy, muy marcada. Muy blanca. Así que lo vamos a arreglar. Voy a coger un poquito de. Serum. Con la misma brochita de antes. Y. Con muy poca cantidad. Muy poquita. Voy a ponerla. Así. Voy a coger ahora otra brochita. Limpia. Y voy a distribuir bien. Así. Mucho mejor. Me la veía demasiado clara. La ojera. Muy blanca. El corrector. Así me gusta más. Me voy a peinar y maquillar las cejas. Me las voy a definir bien. Voy a rizar mis pestañas. Bueno, pues así de bonito me ha quedado el maquillaje. Espectacular. Ideal. Bonísimo. Os gusta a vosotros. Porque a mí me ha encantado. Y. Y bueno. Creo que la ojera me quedó un poco clara. Demasiado clara para mi gusto. Pero lo hemos solucionado. Nada. Deciros que soy preciosísima. Maravillosa. Feliz día de la mujer. Sois única e irreemplazable. Recordadlo siempre. Y que nadie os diga. ¿Cómo os tenéis que maquillar? ¿Cómo tenéis que salir? ¿Qué tenéis que poneros? ¿Qué tenéis que quitaros? Que nadie os tenga que decir nada. Vosotros decidís. Recordad una cosa. Lo más importante es que cuando te mires al espejo. Te guste lo que veas. Yo me miro al espejo. Y me gusta lo que veo. Así que. Muchísimas gracias por acompañarme. Paz. Bien. Y feliz día de la mujer.